sucede en el tratamiento de venas con láser. Esta intervención, mínimamente invasiva y ambulatoria, se resuelve con una punción en la zona del tobillo y en algunos casos, de ser necesario, un pequeñísimo corte a nivel de la zona inguinal. A través de esta punción, se introduce una fibra óptica de espesor similar al de un cabello, que transmite la luz láser emitida por un equipo medicinal de alta potencia. Una vez situada la punta de la fibra óptica en el tramo a tratar, la luz láser evaporará la sangre en el interior de la vena, provocando el cierre de la misma sin afectar ni siquiera las paredes de la vena y menos aún sus vasos colaterales. Gracias a esto, no existen hematomas ni efectos secundarios, pudiendo el paciente retirarse en pocos minutos a su casa y retomar su actividad habitual al día siguiente.